Que se murió el reggaetón, que si es pop Como quieras, la baby siempre está en el top Quiero llevarte a la disco a bailar Pero en la disco ya nadie baila Todo lo que suena, me suena igual Por eso es que ya nadie baila Así que DJ, quítame la música lenta Que la nena a mí no a rompe Quítame la música lenta Con esta sí la vas a aprender Tiny whiny, tiny whiny Cintura pequeña pero el booty como Kylie Súbele a la música pa' que lo bailes Tíralo pa' arriba ahí, Kylie Tiny whiny, tiny whiny Cintura pequeña pero el booty como Kylie Súbele a la música pa' que lo bailes Tíralo pa' arriba ahí, Kylie ¿A qué vino a perrear? Ponle una pa' que mueva el pompón Que está cansada de la fiesta por Zoom Que está caliente como arena de Cancún Con la enlaz del general Porque se murió el reggaeton Que si es pop Como quiera la baby siempre está en el top Me perrea con tacón y también con las crocs Este booty me patea como una glock Glock, glock DJ, quítame la música lenta DJ, que la nena a mí no a rompe DJ, quítame la música lenta DJ, con esta sí la vas a aprender Tiny whiny, tiny whiny Cintura pequeña pero el booty como Kylie Súbele a la música pa' que lo bailes Tíralo pa' arriba ahí, Kylie Tiny whiny, tiny whiny Cintura pequeña pero el booty como Kylie Súbele a la música pa' que lo bailes Tíralo pa' arriba ahí, Kylie Tiny whiny, I'm in love with up and on it Flexiona, dale pa' que tiemble Dale duro que no se va a romper Todo eso es tuyo, si es natural, dilo Date la vuelta, se te vio el hilo Flexiona, dale pa' que tiemble Dale duro que no se va a romper Todo eso es tuyo, si es natural, dilo Date la vuelta, se te vio el hilo Urba, Skerry Montana Canso, Bobby Sierra Refresh, well done Valeria Sandoval Tiny whiny T-tiny whiny T-tiny whiny T-tiny whiny T- 그 quête se una похожa T-tiny t-tiny whiny T-too T-tiny whiny T-tiny whiny